Las noticias de Torrejón de Ardoz. Torrejón es una de las primeras ciudades de la Comunidad de Madrid que pone en marcha la recogida de bioresiduos. Así se han instalado 304 contenedores marrones en 297 islas en todos los barrios de la ciudad. Los bioresiduos son restos de comida, de frutas, verduras y desechos de jardinería no leñosos. Antena 3 ha premiado al Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz por su lucha contra la violencia de género con motivo de la campaña Municipios contra el Maltrato de este importante grupo de comunicación. El alcalde Alejandro Navarro Prieto recogió el reconocimiento en el Salón de Actos de A3 Media donde se celebró la gala bajo el lema Contra el Maltrato Tolerancia Cero. Ya están disponibles las solicitudes para participar en el programa Balnearios para Personas Mayores del Ayuntamiento de Torrejón que contempla una estancia de 7 días y 6 noches en pensión completa en el Balneario de Trillo, Hotel Carlos III de 4 Estrellas, en Guadalajara. Las solicitudes pueden entregarse hasta el 13 de octubre en los centros de mayores de Avenida Madrid y el Parque. Ha abierto el periodo para que los torrejoneros hagan sus propuestas de cara a los presupuestos participativos 2024 del Ayuntamiento. El periodo para recoger estas sugerencias, que puede ser sobre cualquier tema que sea de competencia municipal, se extenderá hasta el próximo 16 de octubre. Las propuestas pueden hacerse por Internet, en la web municipal o en el propio ayuntamiento. Ha llegado el mes de octubre y el Teatro Municipal José María Rodero sube el telón con un gran cartel, con Rafael Álvarez el Brujo, Lolita, Anabel Alonso o Pedro Casablanc, entre otros grandes nombres de la escena española. Las entradas están a la venta en la taquilla del teatro y a través del portal web giglon.com. ¡Gracias! ¡Mámonos arriba! ¡Mámonos arriba! ¡Mámonos arriba!